Bueno, buenos días. Bueno, para empezar, cuando me pidió Esteban hablar de esta parte, creo que yo salí más sorprendido de lo que les voy a sorprender a ustedes, ¿verdad? Creo que yo fui el sorprendido cuando me di cuenta de la utilidad que va a llegar a tener esto. Nosotros utilizamos varias prótesis, ahorita vamos a hablar de ello, pero creo que con la llegada de la impresión 3D va a llegar a cambiar realmente las prótesis en el caso de nuestra especialidad. Y como ya lo sabemos, la era tecnológica ha llegado a todas las especialidades y nos ha cambiado la vida en cuestión al manejo del paciente y que en qué forma vamos a cambiar la forma de hablar del paciente y cómo le va a ir la historia natural de la enfermedad. Con esto han llegado endoscopía, llegamos a lugares donde antes nunca llegábamos y hacemos cirugías que antes nunca hacíamos. Y sobre todo en el caso de las prótesis, llegamos a intercambiar tejido humano por tejido biocompatible que nos sirve en estos casos. Y bueno, en una reseña histórica en el uso de las prótesis en otorrino, la fijación del estribo fue datada desde 1700 por Valsalva, donde él reconocía durante una autopsia, él decía que había una fijación del estribo sobre la ventana oval. Con esto, Joseph Toynbee demostró que esto provocaba hipoacusia. Posteriormente, Katz fue el primero en encontrar una evidencia microscópica que en los huesos existía esta pequeña mineralización ósea que provocaba que en el hueso hubiera fijación hacia la articulación incudo-oval. Entonces, esto, Kessel, describió por primera vez en el hueso temporal de un paciente que mejoró posterior a un traumatismo fuerte. Él refería que posterior al traumatismo el paciente mejoró de audición. Esto no tenía ningún sentido, pero él decía que había alguna alteración en la articulación que había provocado que mejorara la audición. Fue Holgren que ya por primera vez trató a un paciente con esta patología poniendo una fenestra en el canal semicircular horizontal y cubriéndola con mucoperiosteo, mejoró la audición del paciente. Pero el primero en iniciar con las prótesis fue el doctor Joseph Shee. Él, en septiembre del 55, realizó una cirugía de estapedectomía en la cual remueve el estribo y cubre la ventana oval con una delgada capa de tejido conectivo. Le insertó una delgada barra de hueso cortical entre el yunque y la ventana oval. Con esto, él demostró que el paciente tuvo una mejoría auditiva. Sin embargo, él hacía referencia que la adherencia alrededor del injerto provocó que el paciente volviera a perder la audición. Pero él fue el primero en decir una prótesis de hueso va a mejorar la audición y voy a cambiar el yunque por otra cosa. Entonces, se le ocurrió la idea y él fue y lo presentó con un ingeniero, con Harry Triss. Él llega con el ingeniero Harry Triss y le dice oye, yo quiero que tú me hagas una prótesis de un material biocompatible y ponerla en lugar del yunque. Fue entonces donde se utilizó una prótesis. Aquí hay una imagen donde tienen la primera imagen donde hacen un estribo por medio de una prótesis. Esta prótesis, que era de teflón, aquí la vemos, anatómicamente similar al estribo. Entonces, él decía, si yo hago una forma anatómica similar voy a mejorar la vibración para que el paciente pueda escuchar. Entonces, fue así como surgió la primera prótesis de cadena ocicular para cirugía de estribo. Y entonces, posterior a esto, viene el doctor Mendel Robinson donde dice, es excelente hacer una prótesis de teflón que tenga la anatomía similar al yunque, sin embargo, quirúrgicamente es poco apta porque poner una prótesis con esa forma ahí se ve grande, pero realmente el estribo ustedes saben que vive 3 milímetros. Entonces, hacer con una pinza y mover e introducir en una membrana que es prácticamente milimétrica con microscopio es muy difícil anatómicamente introducirla. Entonces, Robinson creó una prótesis hecha de acero inoxidable que él refería que era más biocompatible y generaba menos adherencia. Entonces, con esto, él formó esta prótesis. Pero noten que totalmente pierde la anatomía del estribo. Ya no está su platina, ya no está sus cruras, ya no está su superestructura. Por lo tanto, pierde anatomía, pero gana un poco de biocompatibilidad. Actualmente, nosotros usamos prótesis de titán y teflón. Aquí las vemos. Igualmente, no parecen anatómicamente similar al estribo. Sin embargo, biocompatible han tenido mucha mejoría sin ser totalmente biocompatibles. Entonces, esto es lo que actualmente utilizamos en cirugía de estribo. Sin embargo, se los digo, ese es el tamaño real de una prótesis. Imagínense si nosotros hacemos un poco de diferencia o nos equivocamos, este sería el problema, ¿no? Y bueno, también actualmente utilizamos prótesis no sólo de cirugía de estribo, sino también cambios articulares del yunque y el martillo para añadirlos hacia la superestructura del estribo. Esto haciendo un cambio total, cambiando el hueso por un material biocompatible que se pegue a la membrana y maneje la misma función que la cadena ocicular. Bueno, esto nos ha servido bastante, ¿no? Y ya ha cambiado en total la cirugía del oído. Y bueno, problemas, ustedes saben, una prótesis no tiene la misma porosidad, no tiene la misma situación anatómica que tiene en realidad una cadena ocicular. Sin embargo, funciona bastante bien. Ahora bien, ¿qué es lo nuevo? Esto es la parte interesante y a lo que quería llegar con ustedes. Las nuevas, como ustedes ya lo mencionaron y ustedes probablemente sepan más que yo, impresiones 3D tienen mucho más ventaja. ¿Qué se está haciendo de nuevo, sobre todo en China? La impresión de cadenas ociculares que nos da la ventaja, uno, modelos anatómicos. Esto tomado en moldes con tomografía, hacer modelos bioanatómicos que nos mejoren la vibración y que llenen mejor los espacios en la caja media. Además de esto, que tengan mejor densidad similar a la cadena ocicular, porosidad, que nos dé una mejor vibración en la cadena ocicular y además que sean personalizados porque nosotros tenemos prótesis, si alguien las conoce, son prótesis de 4 milímetros por un milímetro de diámetro o prótesis de 5 milímetros por 1.5. Realmente sabemos que ninguna persona es igual y no puede ser que todas las prótesis sean iguales. ¿Qué es lo que pasa? Nos adaptamos, las cortamos, las movemos, las inclinamos más hacia ese epitímpano, las movemos más hacia ese hipotímpano, nos hacemos líos para poder caber. Pero, ¿qué pasaría si una cadena ocicular impresa con 3D nos diera esa personalización? Bueno, y esto es lo que se está haciendo en China, no encontré más artículos que se está haciendo en otro lado, pero ellos están generando estas prótesis, igual de titanio, pero con el bioprinting, con drositos o con osteonogénesis, para que produzcan mayor biocompatibilidad, menor adherencia y que la capacidad vibratoria de esa cadena ocicular nos mejore el tonal auditivo final del paciente. Entonces, esto va a cambiar totalmente en las prótesis, tanto totales, parciales, como de cirugía de estribo. Entonces, esa es la parte nueva que la verdad, yo creo que a mí me impresionó más que ustedes. Y bueno, dentro del pabellón auricular, esto sí lo usamos, esta es la parte que sí usamos. ¿Qué pasa en las patologías traumáticas, en la microtiatresia y en las malformaciones congénitas del oído externo? Actualmente, hay cirugía, los cirujanos plásticos realizan cirugía con injertos costales y con múltiples cirugías llegan a formar un esbozo de un pabellón auricular. Sin embargo, una, los costos son altos, las cirugías son cuatro o cinco cirugías las que se tienen que realizar para que un niño tenga esto. Imagínense un niño que vaya en primaria y que le digan a ver hijo, te vamos a operar cinco veces para mejorar tu pabellón y realmente a veces no queda tanto como las expectativas de la familia lo quiere. Por lo tanto, la impresión 3D de este pabellón auricular que tiene costo menor al final de los procedimientos, me da un morbilidad para el paciente, menor inasistencia a clases y muchísimo más fácil de poner. Además de que el niño tiene varias formas de ponerlo, ya sea con suturas, implante, con un colgajo o bien con imanes donde el paciente se lo quita en la mañana, se lo pone en la mañana y se lo quita por la noche. Y además de que esto no afecta el crecimiento porque generalmente si usted hace una cirugía y el cartílogo no va a crecer de la misma manera que crece del otro lado. Entonces aquí podemos, se puede ir moldeando el pabellón auricular e irlo poniendo a diferentes tamaños. Entonces esto está excelente porque el niño puede utilizar inmediatamente su prótesis e integrarse a la sociedad. Porque es un problema grande, aunque no lo crean al niñito que llega con micrótea, que le dicen tacita, que le dicen todo, que llegan y generalmente todos llegan cubiertos con su pelo, no quieren ir a clase, lo suelen. Si ustedes le ponen y realmente yo he visto estas prótesis son espectaculares. Se ven generalmente ni cuenta te das que las traen y es una excelente opción a la cirugía. ¿De acuerdo? No digo que sea la mejor pero si es definitivamente excelente opción y en ocasiones yo la prefiero para los niñitos más chiquitos. Y bueno, vean aquí una imagen de una niña y si ven realmente están espectaculares, están prácticamente parecen iguales y generalmente están hechas en base a la otra oreja. Entonces son muy simétricas. En rinología ¿qué es lo nuevo en impresión 3D? Generalmente las perforaciones septales del cartílago cuadrangular nosotros sufrimos mucho por ellas. Recuerden que fisiológicamente el aire debe entrar por la nariz y no por la boca. ¿Qué pasa si el aire hay un flujo turbulento porque se comunican las dos fosas nasales? Se pierde esa resistencia lineal del aire que entra directamente por el piso de la fosa nasal y las resistencias de los cornetenas hacen que pase directamente hacia la vía aérea inferior. Si tenemos una perforación septal una flujo turbulento que respiran peor los pacientes dos formación de costras formación de costras que el paciente odia. Entonces esto puede ser secundario ayatrogenia por cirugía o bien enfermedades como granulomatosis ya sea Wegener o cualquier granulomatosis que perforen el tabique. Entonces este es un verdadero problema para el paciente. Una cirugía de reparación septal son cirugías de horas donde se hacen colgajos gigantescos y realmente en manos del mejor cirujano tienen una residiva entre el 40 y 60%. O sea que de dos pacientes uno va a volver a perforarse. Realmente me van a decir pues entonces ¿qué tiene de chiste la cirugía? Pues realmente son cirugías muy difíciles ¿por qué? Porque es una cavidad chica con un cartílago que ustedes saben que un cartílago es totalmente abascular y con pequeña mucosa es cirugías muy difíciles que se comenta con el paciente. Las opciones son las prótesis con silicón estos botones septales de silicón sin embargo son muy poco biocompatibles se mueven muchísimo igual tienen medidas estándar y ojalá que nosotros pudiéramos decir a un paciente con granulomatosis de Wegener que se perfore de 4 milímetros por 3 milímetros para que quede el botón septal realmente se perforan como quieren entonces nos quedan perforaciones septales gigantes con botones septales que no les quedan o una perforación septal cuadrada ovalada y yo tengo un botón septal circular entonces es un grave problema que realmente existe entonces con las impresoras 3D actualmente se está haciendo modelos más biocompatibles igual lo vi con el bioprinting con drocitos y todo para que sea más más compatible aquí y que tienen la forma exacta de la perforación septal esto igual evaluado tanto con endoscopía como con tomografía igual el futuro también algunos artículos esto no se ha hecho pero algunos artículos los he leído como lo que hablaba el doctor hace un momento que hablaban de formación de injertos generalmente nosotros tenemos problemas sobre todo en narices latinas que los injertos son muy delgados o son muy pobres entonces para poder injertar pacientes y poder hacer rinoplastia de reconstrucción o perforaciones septales a veces no tenemos cartílagos ya nada más como cresta ilíaca y este costilla entonces la generación de estos de en un futuro de estos injertos de como lo dijo el doctor de cartílagos va a ser excelente para nosotros para poder hacer injertos en rinoplastia y por último las prótesis con un con de poliuretano igual este con el andamio de poliuretano únicamente se han hecho en conejos repito que generalmente todo esto todavía está en fase de investigación en animales pero creo que también es un futuro padrísimo porque para tener un injerto de este tamaño para una tracheomalacia para niños que nacen con esta patología o patología de laringe para injertar este tipo de esqueleto laringe o esqueleto cartilaginoso es prácticamente imposible entonces y existen muchas complicaciones de licencias por lo tanto encontrar esta parte un nuevo esqueleto cartilaginoso con las estas impresoras es fabuloso y bueno yo les presento yo les decía creo que yo encontré la primera impresora 3D y se las traje aquí y pues me da mucho gusto está padrísimo toda esta parte y creo que le falta mucho pero ahí va ahí va y va creciendo y creo que todas las especialidades deberíamos tomar más en cuenta y debemos de crecer más y apoyarnos más en ustedes para la impresión 3D ¿sale? muchas gracias ¿alguna pregunta? no sé si hay muchísimas yo creo sí de hecho en el MD Anderson al parecer ya están haciendo prótesis laringias cuando hacen cáncer T3 T4 avanzado cuando ya tienen que hacer una laringectovía total dejan un esbozo de esófago y de laringe y lo que hacen con las nuevas impresoras y con un procesador interno para producción de voz entonces hacen toda la reconstrucción tanto esofágica como traqueal igual incluye procesamiento de voz y junto con la impresión 3D está bastante interesante gracias 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 Gracias.